Top y Top, la historia del hombre que pasó de lavar carros a ganar millones. Top y Top es una de las empresas peruanas con mayor reconocimiento y posicionamiento en todo el país. Pero, ¿habías escuchado la historia de su éxito? Quédate viendo este video que hoy te lo vamos a contar. El protagonista de esta historia es Aquilino Flores, un hombre proveniente de la ciudad de Huancabelica, que vivió la pobreza extrema en carne propia. Aquilino perdió a su padre cuando apenas tenía 12 años. Luego de esto, la situación se agravó cada vez más. Luego de haber nacido en una de las provincias más pobres del país y en la que las oportunidades eran casi inexistentes, Aquilino se vio obligado a dejar su pueblo para probar suerte en Lima. Cuando llegué a la capital, todo parecía grande, no como en mi tierra. Al llegar a la capital y estando completamente solo, tuvo que ganarse la vida lavando carros en los alrededores del mercado central. Su carisma y ganas de salir adelante hizo que se ganara el cariño y la confianza de las personas del lugar. Un día, uno de los dueños de los autos que lavaba Aquilino, quien era dueño de un taller informal de ropa, le entregó 20 polos para que el joven pudiera venderlos. El hombre no le puso una fecha límite, pero quedó muy sorprendido al ver que Aquilino había vendido los 20 polos en tan solo un día. Este hecho hizo que se le abriera paso al mundo de los textiles. Aquilino fue aprendiendo el negocio y se dio cuenta que podía ganar mucho dinero si se enfocaba en el gusto de las personas. Al cabo de unos días, Aquilino tuvo la idea de crear polos personalizados, por lo que juntó varios diseños de acuerdo a lo que querían sus compradores y fue a estamparlas. Esta idea fue bien recibida por los clientes que no paraban de comprar. El negocio iba muy bien y poco a poco crecía cada vez más, por lo que Aquilino pudo traer a sus hermanos, Manuel, Marcos, Carlos y Armando de Huancabelica para que le ayudaran. El negocio consistía en vender polos en las calles. Pero con mucho esfuerzo lograron alquilar un puesto en el mercado central. Aquilino sabía que para que su negocio creciera más, tenían que convertirse en sus propios proveedores. Utilizó todos sus ahorros para comprar una máquina de coser que instaló en una cochera. En 1983, nace la empresa Topi Top, que significa climita y cima. A finales del 2007, pasaría a llamarse Topi Top. Para 1996, inauguró su primer taller textil y comenzó a exportar a países como Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. A grandes cadenas como GAF y All Navy, entre otras. Su primer pedido grande fue cuando un cliente le pidió un promedio de 10 mil dólares en camisetas. Él aceptó el reto y contrató a otros talleres textiles para que le ayudaran con la producción. El pedido fue entregado exitosamente y a tiempo. En el 2002, Topi Top se convierte en el cuarto exportador textil peruano. Y en el 2005, consigue ubicarse como primer exportador en el Perú. Desde ese momento, el éxito de la empresa ha sido increíble. Aquilino Flores se convirtió en el empresario textil más importante de Perú. Y sus ganancias anuales superan los 100 millones de dólares. Y ha logrado darles empleo a aproximadamente 5 mil personas. Topi Top ha logrado exportar el 70% de su producción. Siendo sus principales destinos, Estados Unidos y Alemania. La otra parte se distribuye a través de la cadena de tiendas Topi Top, ubicadas en Perú. Venezuela y Ecuador. Su proyección es expandirse a otros mercados con sus propias marcas diseñadas y producidas en sus plantas. Esta inspiradora historia nos demuestra una vez más que no existen barreras que nos detengan para poder cumplir nuestros sueños. Un hombre que nació en la pobreza y sin oportunidades, pero que nunca conoció los límites.